El dirigente del Sindicato de Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, Martín Flores Castañeda, reconoció que durante la gestión de José Ignacio Peralta han mejorado las finanzas de la Dirección de Pensiones Civiles. Dijo que esto se ve reflejado en una mayor disposición de recursos para los préstamos a corto plazo para los trabajadores que son derechohabientes. Se ha ido mejorando, hay que decirlo también, lo que hace pensiones respecto a los trabajadores del Gobierno y ayuntamientos que cotizan es un fondo de ahorro, es administrar los fondos para financiamientos de corto plazo con un 9% de interés anual y financiamientos para vivienda, que no son suficientes pero que sí son blandos, son créditos accesibles, diría yo que sí benefician al trabajador y que se han estado regularizando, me parece que falta mucho por hacer. Comentó que el Sindicato de Burócratas está en la mejor disposición de acordar con el Gobierno del Estado una reforma integral al sistema de pensiones, de tal manera que sea solvente, pero primero se deberán cubrir los adeudos y clarificar las cuentas. Es un tema bastante interesante que podrá darle, además de viabilidad financiera al sistema, darle al Gobierno del Estado la tranquilidad de que con las finanzas que tiene el Estado y con la aportación que hacen los trabajadores se le dé viabilidad. Y esto no genere ningún quebranto a las finanzas, por el contrario, le genere certidumbre. De parte del Sindicato del Gobierno del Estado ha manifestado siempre apertura, pero también cuentas claras. Martín Flores comentó que los trabajadores están atentos a lo que sucede en el sistema de pensiones porque el capital de dicha institución representa el ahorro de muchos años. El dirigente sindical dijo que debe haber transparencia en el sistema de pensiones, aunque reconoció que en la presente administración se ha avanzado mucho al respecto. Noticias 12.1, Marcos Rivera. Noticias 12.1, Marcos Rivera.